Bueno, acá estamos en Cabaña de los Ligles, mostrando algunos trucos. Con Olivia, tricampeona mundial de libre. ¿Tri? Tricampeona, sí, dice tricampeona. Este es el truco de la pasadita. Este es el truco de la recompensa. Bájale la cola. Bájale la cola, Alex. Bajásela. Bájale la cola. ¿Cuánto tiempo llevamos? 51 segundos. ¿Estamos bien, este? ¿Estamos bien, este? ¿Estamos bien, este? ¿Estamos bien? Está bien, gordita. ¿Estamos bien, Martita? ¿Estamos bien, Martita? ¿Estamos bien, Martita? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! El tini-tini falta también. El tini-tini y el sentadita. Darla y la llor de barbada. ¡No la llor de barba! ¡Héjole! ¡No la llor de barbada! ¡No! ¡No la llor de barbada! ¡Van, no la llor de barbada! ¡No! Ya está 6 minutos Chau chau Esta es la familia, esta es la familia, para todos los pies. Ay, ya pide, ya pide muchos acariños y chau chau.